PES 2018, es la interacción más actual de la ya veterana franquicia propiedad de Konami, que en esta temporada, en vista de que estamos en épocas de mundial, se han dignado a mejorar el juego. Bueno, en realidad no, pero vayamos por partes. En el aspecto jugable, podemos decir que hay una leve mejoría en cuanto a animaciones, reacciones del portero, e interacción con el entorno. Se nota que la base de PES 2017 funcionaba bien, y en esta entrega solo se encargaron de retocarla, aunque sigue habiendo algunos fallos, que son por demás estúpidos, por lo que no esperen una gran innovación en este apartado. En cuanto a modos de juego, tenemos lo típico de todos los años, la Liga Master, ser una leyenda, y MyClub, que en esta ocasión, prefiero ahorrarme mis comentarios, ya que son lo mismo de la entrega pasada, y la verdad, que ya me tiene cansado esta pendejada. O sea, está bien, la gente de hoy en día solo quiere jugar en línea, pero parece ser que las compañías aún no se enteran de que hay gente a la que no le interesa la faceta online, y preferimos disfrutar de los modos para un solo jugador. Pero bueno, así son las nuevas generaciones. En fin, entre las novedades nos encontramos con un modo cooperativo para 3 jugadores, que en los pocos partidos que pude probar, funciona de manera decente, en especial si quieres jugar con amigos, y el partido de selección al azar, que según dicen, vuelve a la franquicia después de PES 6, aunque nunca entendí bien su funcionamiento, y sinceramente, solo lo probé una vez, y me aburrió. Ah, y agregaron la PES League dentro del menú, pero ya saben lo que pienso de los eSports. En cuanto al aspecto gráfico y sonoro, de nueva cuenta se sigue usando el Fox Engine, que se ve que está un poco más trabajado en esta ocasión, ya que temas como la iluminación, y el campo de juego se ven mejor, pero seguimos teniendo el mismo problema que en entregas pasadas, ya que se siguen reciclando texturas de anteriores juegos, teniendo futbolistas que se ven muy bien, y otros que se ven simplemente, horrible. Carajo, encima que en su época tampoco se veían bien, y aún así, tienen el descaro de usarlas en sus redes sociales. Pasando al aspecto sonoro, las canciones en esta ocasión, si bien, no son malas, son muy olvidables. De hecho, al momento de hacer este video, no me acuerdo de ninguna. En cuanto a los comentarios, tenemos las opciones de siempre, relatores chilenos, mexicanos, argentinos, y demás, a lo que se le suma una nueva opción, el japonés. Así es, los que importaban el juego desde dicho país, ya no lo tienen que hacer, pues, ya trae dicha opción, y la verdad que se escucha muy bien. Este, en comparación con los demás, se escuchan muy diferentes. Los comentarios son fluidos, se siente como si vieras un partido por televisión, en japonés obviamente, nombran a casi todos los jugadores y clubes dentro del juego, incluyendo a los ficticios, y no hay silencios incómodos. Por otro lado, los comentaristas en español, en su gran mayoría, fueron cambiados, y a pesar de que sus voces quedan bien para el juego, a varios los noto muy apagados, y como si estuvieran leyendo un guión, a lo que, para colmo, debemos sumar que algunos están desincronizados, y no mencionan a todos los jugadores. ¿Qué se le va a hacer? Konami parece que hace este juego solo por compromiso, así que recomiendo jugarlo solo en japonés. En cuanto al modo edición, no hay cambios significativos, solo agregaron una opción para meter un uniforme extra en los equipos licenciados, y nada más. Ni creador de estadios, ni creador de botines, ni siquiera una opción para cambiar el tamaño del short. ¿Es en serio? ¿Qué pendejada es esta? Me muestran kits antiguos, y en el juego no los puedo recrear, entonces, ¿para qué mierda nos lo muestran así? Esto es publicidad engañosa. Ya pasando al tema de licencias, si lo comparamos con PES 2017, hay una mejoría solo en equipos europeos, no se ha sumado ninguna liga nueva, ni torneo, ni nada, seguimos con lo típico, equipos chilenos, argentinos, la liga de Brasil, con jugadores que demandan a la misma empresa que hace el juego, la liga holandesa, francesa, algunas copas licenciadas, el regreso de varias selecciones que esperemos que se mantengan al menos por 3 años, y no se pierda en PES 2019, y nada más. Me cuesta creer que desde PES 2015 hasta ahora, en vez de sumar, se han quitado cosas, poniendo excusas absurdas, que estoy seguro que ni ellos se creen. En conclusión, lamentablemente no puedo recomendar PES 2018, la verdad, ha sido una de las entregas con la que más agotamiento he sentido, ya que a pesar de que mínimamente se puede jugar, no siento un cambio drástico respecto a PES 2017, además de que sus modos para un jugador son un calco de entregas pasadas, sin nada nuevo que ofrecer. En el aspecto audiovisual está bien, pero se podría mejorar, quiero creer que ese Fox Engine, de verdad es un motor gráfico competente, y no otra chantada de Kojima. El multijugador apenas lo probé, y la verdad es que no me interesa, y MyClub es un desastre. Gente, desde ya les digo, no se gasten dinero real en este modo, si, puede que las leyendas estén bien representadas y todo eso, pero en dos años este modo vuela, y quedará inaccesible, así como todas las funciones en línea, así que, quedan advertidos. El único motivo por el que podría recomendar esta entrega, es si lo último que jugaron fue PES 2014, si no, dejenla de lado, y búsquense otro título al que jugar, que hay para todos los gustos. Una lástima sinceramente.